Tal vez no pensó muy bien lo que hacía ni las consecuencias que enfrentaría. Una mujer identificada como Brenda Guadalupe Tobar intentó pasarse de lista en una tienda de Walmart en Texas, pero el truco que quiso aplicar la terminó metiendo tras las rejas, informaron las autoridades policiales. El periódico local Laredo Morning Times informó el martes 23 de noviembre que Brenda Guadalupe Tobar de 36 años acabó presa por supuestamente quitar las etiquetas de precio de unos cosméticos para tratar de pagarlos con etiquetas que mostraban precios más baratos. Entonces Brenda Guadalupe fue arrestada y acusada por remover las etiquetas de los precios. Según el mencionado diario, oficiales del departamento de policía de Laredo atendieron un reporte a las 3.53 de la tarde del sábado en el establecimiento Walmart Supercenter, ubicado en la cuadra 2600 en Northeast, Bob Bullock Loop. El personal de prevención de pérdidas de esa tienda Walmart declaró a las autoridades policiales que una mujer posteriormente identificada como Brenda Guadalupe estaba tratando de pagarnos cosméticos utilizando diferentes etiquetas de precio, es decir, con costos que no le pertenecían a los artículos que ella quería llevarse.